Ustedes saben que a nosotros nos gustan mucho las plantas, así que mi concuña me pidió de por favor si le podía poner unas plantas en su casa. Así que acompáñenos a llenar su planta de casas. No, al revés, su casa de plantas. De este lado es donde le queremos poner y unas poquitas aquí enfrente. Aquí es donde les digo que quiero poner las hojas elegantes, desde aquí hasta allá a la esquina. Miren, ya sembramos las plantitas que les dije. Ahí ya se van a poner bonitas, a ver en cuánto tiempo. Y aquí quiero poner un arbolito para que dé sombra. Miren, aquí hice el hoyito ya. Y yo creo que por ahí pegado a la palma voy a poner otro arbolito de los que puse aquí. Como de este lado tiene puros árboles que no florean, le vamos a poner unos que tengan un poquito más de flores para que se vea más bonito. Miren, de ahí donde están los cables, arriba le pusimos de un color y hacia abajo le vamos a poner unos que florean amarillo para que combinen bonito. Miren, ya le pusimos desde ahí arriba, así hasta acá abajo, dimos la vuelta y le dimos más acá hasta donde está Omar. Ahora le vamos a poner un palito aquí donde está este hoyito. Este también es un arbolito, florea amarillo y no sé dónde lo voy a poner, a ver dónde se va a quedar bonito. Estamos frente de la casa, así que aquí vamos a poner un almendro para que dé mucha sombra. Miren, ya le pusimos las hojas que les dijimos aquí enfrente y cuando ya se hayan puestos bonitas se las vamos a enseñar para que vean cómo van. Bueno, miren, ya terminamos. Pusimos de todo el tipo de plantas que tenemos nosotros y también estamos pensando en ponerle un poquito de pasto a ver cuándo lo ponemos, pero sí hemos pensado que lo vamos a poner aunque sea poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!